Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella tiene muchos blips. Poco de lo que habla es poco y casi todo son cosas groserías. Es difícil entenderla y cuando ella no tiene para hacer un dueto, tiene que encantar los dos y ella lo canta. Bueno, a quien no le gustan las groserías, ¿al abuelo? Al abuelo no le gusta. Fría Sofía la ha visto últimamente en sus redes. Sigue siendo un alma libre. Es lo que yo veo, apresándose como quiere y también tiene su derecho, ¿no? No, está demostrando cómo se cuida, porque físicamente está bueno, como un atleta increíble.